La música me trae recuerdos de ti Y revivo el ayer de contigo vivir Como tu querer no hay otro para mí Por causa del destino tú estás aquí Ahora voy por mi camino sintiendo lo que perdí Solo la música me puede llevar hacia aquellos tiempos Cuando eres la dueña de mis sentimientos Solo la música en una loca manera me hace sentir Que como tú no hay quien me quiera Solo la música calma mi sufrimiento Cuando en ti pienso Solo la música sin ti es lo único que tengo Cuando en la vida hay momentos así La música me trae recuerdos de ti Por causa del destino yo te perdí Ahora voy por mi camino sintiendo lo que perdí Solo la música me puede llevar hacia aquellos tiempos Cuando eras la dueña de mis sentimientos Solo la música en una loca manera me hace sentir Que como tú no hay quien me quiera Solo la música calma mi sufrimiento Cuando en ti pienso Solo la música sin ti es lo único que tengo Solo la música es lo único que tengo Ahora que no estás aquí El cantar de las aves me trae recuerdos de ti Solo la música es lo único que tengo Ahora que no estás aquí Qué pena de haberte perdido Como le explico a mi corazón partido Solo la música es lo único que tengo Ahora que no estás aquí Ahora que no estás dueña de mis sentimientos En la música te siento En la soledad busco consuelo Pero no lo encuentro Ahora que no estás Solo la melodía del piano Calma el dolor que llevo por dentro Ahora que no estás Y aunque no quiera Tengo que aceptar Que la vida es así Ahora que no estás La vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida Y el destino es así Y el destino es así